El Club Amigos del Baloncesto de Estepona, séptimo en la clasificación, se cruzará en la eliminatoria de cuartos de final con el Club Baloncesto Fuenjirola, Casido II. El primer partido será el domingo 7 de mayo a las 7 y media de la tarde en el pabellón Juan Gómez Juanito de Fuenjirola y el segundo, el próximo jueves, a las 10 de la noche en el pabellón Ramos Cazorla de Estepona. La eliminatoria es al mejor de tres, así que no hay que descartar un posible tercer partido de desempate que se jugaría en Fuenjirola. El resto de encuentros de este inicio de playoff, también para el domingo, son el palo a la orina del grande, los olivos San Pedro y puerta oscura a la orina de la torre. En fútbol sala femenino, el Newtín Estepona jugará el domingo a las 5 de la tarde contra la DJ San Pedro en el pabellón Elena Benítez. El San Pedro es quinto en la tabla con 50 puntos a dos de la tercera posición, mientras que el equipo Esteponero es sexto con 39, tras su última victoria sobre el Sporting Alameda. Además, el Newtín tiene tres partidos pendientes, de los que el primero se jugará ya el viernes 12 de mayo a las 10 de la noche en la Lobilla contra el Club Deportivo Campillos, segundo clasificado.